Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 29 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre pintores modernos y contemporáneos. Algunos de los artistas españoles más importantes del siglo XX son Antoni Tapies, Eduardo Chillida, Miquel Barceló y Maruja Maya. Comenzamos hablando sobre Antoni Tapies. Tapies es un pintor de origen catalán nacido en Barcelona en 1923 que también se dedicó a la escultura y a la teoría del arte. De formación autodidacta, Tapies creó un estilo propio y característico que marcó en gran medida el arte de vanguardia del siglo XX español. Su arte mezcla tradición e innovación utilizando recursos llenos de simbolismo y dando mucha importancia a las texturas y materiales de la obra. Originario de una familia burguesa, Tapies comenzó estudios de derecho pero los abandonó temprano en 1946. Se dedicó a la pintura abriendo su primer estudio en ese mismo año y sin preocuparse apenas por tener estudios formales de pintura. Es esencialmente un pintor autodidacta. El estilo de Tapies se engloba dentro del movimiento artístico conocido como informalismo y que abarca las tendencias abstractas que tuvieron lugar en Francia y el resto de Europa en las décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial y que fueron el correlato europeo del amplio movimiento norteamericano de expresionismo abstracto. Dentro de este movimiento, la obra de Tapies se caracteriza por la gran cantidad de influencias que acoge a pesar de ser autodidacta. Tapies se interesó por la literatura, la música y el arte y fue un importante estudioso y defensor de la cultura catalana de la que estaba profundamente imbuido. Realizó, por ejemplo, un libro de grabados inspirados en la obra del filósofo y místico Ramón Llull. También estuvo influido profundamente por la filosofía oriental, en particular el budismo zen. En una primera etapa, Tapies se decantó por un arte de vanguardia incluido por el surrealismo, especialmente por Miró y Clé. Es la etapa en la que formó parte del grupo Dow & Set, un grupo artístico vanguardista que se agrupaba en torno a la revista del mismo nombre y que era el grupo más rupturista de la época franquista de los años 50. No obstante, Tapies se desvinculó del grupo ya en 1951 y en 1953 comenzó su etapa plenamente informalista con viajes a París en los que conoció de primera mano las obras de artistas como Dubuffet o Fortier, grandes exponentes del art brut y que le influirían en la creación de su propio estilo de informalismo matérico. Tapies aplica en su obra, tanto en pintura como en escultura, diversos materiales en composiciones que adquieren la consistencia de muros. En ellos inscribe muchos signos en un efecto similar a lo que los grafitis modernos realizan en los muros de las calles. Se trata de signos como cruces, lunas, asteriscos, letras, números, figuras geométricas u otros elementos que tienen una significación alegórica relativa al mundo interior del artista, evocando temas tan trascendentes como la vida y la muerte o como la soledad, la incomunicación o la sexualidad. Otro elemento característico de la obra de Tapies es la austeridad cromática con predominio de colores austeros, terrosos como ocres, marrones, beige, rojos. Su técnica de pintura no era tradicional, sino que disponía una capa homogénea de pintura monocromática sobre la que aplicaba mezclas de distintos materiales que le daban aspecto de muro, polvo de mármol triturado, aglutinante, pigmento y óleo. Los aplicaba con espátula o incluso con sus propias manos. Por todas estas razones, Tapies está considerado uno de los artistas españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Alcanzó reconocimiento público ya en su madurez y por esta razón muchas de sus obras más importantes han sido encargos de edificios públicos importantes como es el caso de las pinturas que decoran los salones del Palau de la Generalitat, sede del Gobierno Autonómico de Cataluña. En la siguiente foto se puede ver una de sus ejecuciones más conocidas. Un ejemplo de su obra escultórica es esta. En la siguiente imagen se puede ver cómo el estilo de Tapies consigue efectos similares a los de grafitti callejero con consistencia de grandes muros en los que se combinan elementos iconográficos como cruces, letras y otros símbolos. Finalmente hay que destacar la faceta de teórico de arte de Antoni Tapies. En su vida publicó varios ensayos dedicados al tema como la práctica del arte de 1970, el arte contra la estética de 1974, la realidad como arte del 82 y por un arte moderno y progresista del 85. En ellos aborda con un punto de vista desenvuelto y personal los defectos tanto del arte tradicional como de la vanguardia del siglo XX. En la década del 2000, ya con la fundación Antoni Tapies se celebra una retrospectiva con sus mejores obras. Otra gran exposición se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona con más de 150 obras. Antoni Tapies falleció el 6 de febrero de 2012 en su domicilio de Barcelona a los 88 años. Vamos a hablar ahora sobre Eduardo Chillida. Al igual que Tapies, Chillida es uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y se caracteriza por un arte no figurativo profundamente personal, lleno de símbolos y de trabajo con las texturas. Nació en San Sebastián en 1924 y tras abandonar los estudios de arquitectura se instala en París en el 48 donde entra en contacto con el arte de vanguardia. Regresa a su ciudad natal en 1950 y al poco se inicia en el trabajo del hierro. Emprende entonces un ciclo de esculturas no imitativas yendo en aumento su preocupación por la introducción de espacios abiertos. Huye de la imitación de la naturaleza y va en busca de la creación e invención. Sin duda la obra más conocida de esta etapa está situada en la costa de la ciudad de San Sebastián que se llama El peine del viento. En 1957 se abre una nueva etapa de experimentación. Hasta entonces en su lenguaje predominaban las líneas horizontales, verticales y curvas y ahora adopta ritmos lineales más movidos e inquietos de difícil comprensión. Chigida optará por unos materiales u otros de acuerdo a las posibilidades estructurales de los mismos acero, alabastro, cuya cualidad pone en relieve con la ayuda de la luz y otros materiales. Chigida también destaca por su faceta de obra gráfica grabados y dibujos generalmente en blanco y negro en los que el artista plasma el mismo universo que en sus monumentales esculturas. En la última parte de su vida el propio Chigida constituyó un museo utilizando una casa tradicional vasca e instalando las esculturas en los jardines. Esta magnífica idea recibió el nombre de Chigida Lecu pero en el 2011 cerró sus puertas indefinidamente debido a la crisis económica y no se tiene fecha prevista para su reapertura debido a las disputas entre la fundación que gestiona los derechos de las obras y las diversas instancias de la administración pública. Vamos a hablar ahora sobre Miquel Barceló. Miquel Barceló es uno de los artistas actuales de mayor proyección y repercusión internacional. En sus inicios estuvo muy influenciado por el art brut que como ya hemos visto dejó marcada influencia en la obra de Tapies. Sin embargo, Barceló es un artista contemporáneo nacido en 1957 y que llega a la plenitud de su obra artística cuando en España ya no estaba el opresor banto del franquismo. Esta es una diferencia fundamental con la obra de Tapies que sí que vivió bajo el régimen franquista. A partir del año 1970 Barceló comienza su formación pero no exclusivamente pictórica sino que maneja talleres de cerámica y escultura. Primero se formó en su ciudad natal Palma de Mallorca entre el 72 y el 73 y después en Barcelona en el 74 pero poco después abandona estos estudios y se dedica a la pintura y a la escultura. El reconocimiento nacional e internacional a la obra de Barceló llegó bastante pronto ya que en 1986 recibe el prestigioso Premio Nacional de Artes Plásticas. Desde entonces su obra es incluida en las más prestigiosas muestras internacionales configurándose como una de las mayores revelaciones del arte español de los años 80. Al poco tiempo Barceló busca un cambio en su inspiración y en su manera de trabajar y para ello decide instalar su taller cerca de la ciudad de Gao en Mali, al noroeste de África. Estos años suponen para Barceló una etapa de libertad personal y creativa en la que experimenta con diferentes estrategias expresivas en unos cuadernos en los que combina sus reflexiones escritas acerca de los paisajes que visita con pinturas realizadas en guache y con nape. Por contradictorio que parezca Barceló encuentra muchas similitudes entre el paisaje de Mallorca la tierra en que nació y el espacio geográfico de Mali. En esta etapa encontramos un trabajo con materiales que habitualmente son considerados innobles pero que en el ámbito rural de Mali cobran todo el sentido. También se interesa por lo efímero aquello que en la obra de arte no adentrar. De esta manera su obra influida por la estancia en Mali se carga de un primitivismo muy interesante y profundo que dejará huella en sus obras posteriores. A partir de la década de 1990 la obra de Barceló es reconocida internacionalmente y empieza a recibir no solo reconocimiento sino también encargos muy importantes de instituciones públicas españolas e internacionales. Dos proyectos han ocupado su actividad y han definido el desarrollo de su obra. Se trata de proyectos inmensos que han tardado años en ser completados. El primero de ellos comenzó en la década del 2000 y fue el encargo de realizar la decoración de la capilla de San Pérez o el Santísimo en la catedral de su ciudad en Palma de Mallorca. Para esta decoración Barceló ideó un inmenso mural hecho de cerámica más de 300 metros cuadrados realizados todos por el artista además de todos los elementos de la capilla vidrieras, muebles y piedra. La temática de la ejecución siguiendo la conexión esencial de la isla de Mallorca con el mar es el mar. Encontramos referencias a la multiplicación de los panes y los peces por parte de Cristo así como motivos de fauna marina. También hay presencia de elementos de origen romano muy importantes en las Islas Baleares. La obra fue concluida en el 2007. La otra obra que merece la pena señalar tanto por la magnitud del encargo como por su dimensión internacional fue el encargo por parte de las Naciones Unidas de la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones situada en Genebra, en Suiza. Hay que señalar que esta obra también conocida como el Mar de Barceló ha sido uno de sus trabajos más controvertidos. Se trata de una inmensa cúpula de 1.400 metros cuadrados en la que el artista ha creado estalactitas de colores realizadas con multitud de pigmentos. La obra tiene la apariencia final de una cueva marina con pigmento colgante que desafía la gravedad. El autor confiesa haber querido llevar al extremo pintar contra la gravedad. La ejecución de la obra fue muy compleja y para ello Barceló contó con un gran equipo de ingenieros y arquitectos para asegurar que la obra se sostuviera. Miquel Barceló es en la actualidad el artista español más reconocido e importante de todos. Su obra es objeto de estudio en todos los museos del mundo. Su estilo es multifacético y a pesar de su similitud con otros autores, su obra no puede encasillarse en ningún estilo concreto. Vamos a hablar ahora sobre Maruja Mayo. Maruja Mayo es una artista española emparentada cronológicamente y estilísticamente con algunos miembros de la generación del 27. Especialmente influida por los artistas surrealistas, Maruja Mayo es una de las artistas de la denominada vanguardia interior española. Maruja comenzó su formación en la Escuela de Artes y oficios de Avilés, Asturias. Con 20 años, la familia se traslada a Madrid y allí Maruja empieza a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En estos años traba amistad con artistas, cineastas y escritores como Salvador Dalí, Luis Muñuel, María Zambrano o Rafael Alberti. Durante esa década trabaja en varias revistas literarias entre las que destaca la revista de Occidente. Su primera gran exposición tuvo lugar en 1928 y cosechó enorme éxito hasta el punto de que se convirtió en un acontecimiento cultural en Madrid. Su obra estaba por entonces influida por Franz Rau, pero pronto fue virando hacia el surrealismo. Ya en los años 30, Mayo entabla una estrecha colaboración con Rafael Alberti preparando los decorados del drama Santa Cacille. En 1932, Mayo obtiene una pensión para trasladarse a París y allí conoce a las grandes figuras del movimiento surrealista como Magritte, Breton o Joan Miró. A partir de ese momento, el estilo de Mayo vira hacia el surrealismo y pronto alcanza el reconocimiento del grupo surrealista. Una de las obras más importantes de esta etapa es Espantapájaros, del 29, que fue adquirida por el propio Breton, pues la consideraba una obra maestra. Tras varios años en París, Mayo regresa a Madrid en el 33 y comienza a involucrarse activamente en política al servicio de la República. Participa en la Sociedad de Artistas Ibéricos de carácter progresista y se dedica también a la enseñanza de la pintura y el dibujo. En estos años, su obra empieza a ser reconocida fuera de las fronteras españolas al tiempo que su estilo empieza a virar desde el surrealismo hacia cierta abstracción dominada por figuras geométricas. Mayo también se dedica a la cerámica y a otras artes plásticas. La artista conoce a Miguel Hernández en estos años y mantiene con él una relación amorosa y artística que se plasma en el drama Los Hijos de la Piedra inspirado en los sucesos de Casa Viejas y Asturias matanzas políticas que tuvieron lugar durante los años de la República. Como parte de su actividad política, Mayo participa como docente en las misiones pedagógicas y por esta razón la guerra civil le sorprende en Galicia desde donde consigue huir a Portugal y refugiarse en la Embajada de Chile en Lisboa donde estaba Gabriela Mistral de Embajadora. Ella es quien le ayuda a trasladarse a Buenos Aires en principio para dar una serie de conferencias sobre la temática popular en la plástica española. Es el comienzo de 25 años de largo exilio en Argentina en el que Mayo se dedicó a compartir sus conocimientos y a extender el arte de vanguardia por América Latina. Colabora en estos años con la revista Sur referente de la vanguardia argentina y latinoamericana. Al tiempo que continúa con su actividad artística realiza muchos viajes y exposiciones en diversos países como Brasil, Francia o Estados Unidos. Su obra se ve progresivamente influenciada por los cultos sincréticos de las Américas. Uno de los hitos creativos de esta época es la cantata en la tumba de Federico García Lorca compuesta por el escritor mexicano Alfonso Reyes y cuya escenografía teatral fue obra de Maruja Mayo. Los años que median entre el 45 y el 57 son años de escasa producción artística para Mayo. Sus apariencias públicas se reducen si bien sigue viajando y realizando algunos encargos. En 1949 Mayo abandona Argentina y se traslada a Nueva York donde residirá con algunas intermitencias hasta que en 1962 regresa a España. A su regreso a España Mayo es una completa desconocida en el mundo artístico a pesar del enorme reconocimiento internacional del que ya gozaba. Se instala en el centro de Madrid y continúa pintando. Hubo de esperar hasta la caída del franquismo para empezar a recibir el reconocimiento que merecía su obra. falleció a los 93 años en su casa de Madrid en 1995 y terminamos aquí este módulo muchas gracias. de la caída